El día 5, Venus ingresa en Escorpio y esto da prioridad a los corazones escorpianos. Para el signo de Aries, semana de negociaciones. Para el signo de Tauro, cumplen con deudas. Miren qué importante, es como que algunos de los taurinos que estén debiendo van a poder saldar todo. Para el signo de Géminis, esta va a ser una semana clave para golpear puertas. Para el signo de Cáncer, corazones ardientes, bellamente, con este Venus que va a generar mucho amor. Para el signo de Leo, cierran tratos, es una semana bastante activa. Para el signo de Virgo, parejas que se van a sentir de nuevo en plenitud. Para el signo de Libra, algunos roces en el trabajo, dejar pasar, no generar discordia. Para el signo de Escorpio, ya dije, el amor a full, soluciones en las familias, aportes positivos en todo lo que competa a los afectos. Para el signo de Sagitario, el intelecto con mucha brillantez. Para el signo de Capricornio, un ímpetu especial van a tener para resolver situaciones en el plano laboral. Para el signo de Acuario, plenos. Los acuarianos, semana de resultados. Para el signo de Pisces, corazón, mucho amor. Por planteos y replanteos. Buena expectación planetaria, ahora depende de ustedes. Nos vemos en la próxima.